Caixo, etxean gaude, confinamentoan, baña etxean. Eta momento honetan, pues, queremos, nos acordamos cuanto más de los que no están aquí, de los que queremos tener en casa, los queremos aquí, aunque sea a dos metros de distancia, aunque no podamos abrazarlos y aunque los musus y las sonrisas sean a través de una mascarilla, pero los queremos aquí, en Aldesa Reán, en casa, con nosotros y nosotras. Muchubat. Bye. 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 ¡Gracias!